...de acercarse para hablar con nosotros. Diputado, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo está? Un gusto. Gracias, Mario, por estar. ¿Dónde vive el presidente? ¿Dónde vive? En las galaxias. Anda en un dron. Pero un dron le permitiría ver por lo menos de arriba qué es lo que sucede. Lo usa, con una ironía, lo usa en fuga. Yo creo que... Lo que analizaste recién sobre el desgraciado momento de los saqueos y que la vicepresidenta me ahorró el comentario a mí, porque en realidad hay una suerte de disciplina en lo que está ocurriendo. Yo no estoy en condiciones de hacer lo que hizo Cerruti, de decir qué dirigente lo organiza. Por más allá que tenga enormes diferencias. Lo que sí digo es que ni aún con la disciplina que tienen sobre los sectores más empobrecidos han podido parar, han querido disimular. Nosotros hemos actuado con mucha prudencia porque no hemos querido ponerle fogata a esto. Pero en realidad peor es decir que son unos chicos que han entrado a un negocio, como intentó decir algún ministro. O son jóvenes nada más que han... No, son delincuentes, Negri, son delincuentes. Sí. Son delincuentes. Pero hay delincuentes... Son hijos de este modelo, dije yo. Me pareció por demás acertado el análisis, porque son casi 20 años, ¿no es cierto? Lo que sucede es que está terminando el gobierno en una situación que se puede poner el país con características de disolución social, de síntomas de disolución social. ¿Cómo, cómo, 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 Mario? De síntomas de disolución social. ¿El país tiene síntomas de disolución social? Así lo está dejando el kirchnerismo. ¿Qué significa eso, Mario? Porque significa que la ley no es ley para todos, sino cada uno es la ley, de acuerdo a lo que le conviene. Cuando se pierde el miedo a la ley, cuando las instituciones son un obstáculo para las personas, no son para organizar a las sociedades, estamos en peligro. Se pierde la capacidad de asombro, se pierde la capacidad de respeto colectivo a la institución, a la idea de país, a la contención. Cuando liquidaste y apostaste a que la educación es una cosa subalterna, peor todavía, porque por cada año que vos empujaste en esa dirección, son diez que se pierden por delante, que no los recupera una elección. ¿Cuál es el modelo del kirchnerismo, Negri? El modelo del kirchnerismo fue el poder por el poder, para el poder y para ellos. Absolutamente, absolutamente, es más, no tiene, diría que, ni siquiera ideología ya, que es peor todavía eso, porque uno la puede impugnar, no compartirla, pero vos sabés que el populismo en sus versiones, si tiene una característica común, es la idea del poder. Y el populismo con plata disimula la democracia. El populismo con plata disimula. Con plata, sí, porque reparte, ¿no? Néstor decía, hay que hacer política con plata, ¿no? No conforme, sí. No se puede hacer política sin plata. Ahí está, no se puede hacer política sin plata. Sí, pero Néstor decía, no se puede hacer política sin plata como dirigente. Lo que digo es que el populismo con plata en el Estado, como le tocó el nacimiento del kirchnerismo en esta nueva era de populismo en la región, al momento que apareció, en la época de los commodity, era distribuía, no invertía para crecer, ni en educación, ni en salud, ni en la economía. Ni acomodaba el Estado. Pero el populismo sin plata necesita concentrar el poder, usar la discrecionalidad, por eso cuando Néstor Kirchner dio su primer mensaje en el Congreso, dijo con todo sincericidio, yo lo anoté, dijo, entre el que habla y la sociedad no se va a interponer nadie. Es decir, no hay institución al medio que pudiese pararse. Ahora, Mario, yo tengo una sensación después de lo que ha pasado también en la selección y te quiero pedir una mirada, que hay una generación de dirigentes que ha fracasado. Yo estoy de acuerdo contigo. Y esa generación de dirigentes que ha fracasado está aparte del radicalismo. Está el radicalismo, el peronismo, el socialismo. Está bien, pero vos sos radical. Si tuviese peronismo se lo diría también. Sí, hemos estado menos tiempo. Tengo el gusto de Alfonsín en mi casa. No, pero además... No, 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 pero... Hemos tenido menos tiempo en el gobierno. Eso es cierto. Pero lo que quiero decir, ni siquiera una disculpa. Las sociedades fracasan, no solo por su dirigencia, cuando uno no es capaz de empinar un crecimiento en la cultura. Es decir, a Alfonsín le fue mal en la economía, terminamos mal, pero hay que ver las cosas en perspectiva histórica de cómo se dieron. Y me releva de la opinión las consideraciones de la vicepresidenta ante los propios aplaudidas. Cuando decía que fueron a empujarlo, a echarlo... Fueron golpistas. El peronista fue golpista en ese momento. Pero por supuesto, pero... Te lo estoy preguntando. Inclusive, si... Fue golpista. Sí, y quiero tener una retrospectiva mirando para no inclarme ahí, sino mirar hacia el futuro. Para, si hoy gobernaban ustedes y los echaban a bolsazos... ¿Cómo a bolsazo? Olvidate. Ya estarían en la Plaza de Mayo. Y además, en la crisis del 2001. Estamos viviendo momentos muy profundos. A veces la política analiza con ligereza los fenómenos que aparecen. No estamos exentos de cosas del mundo ni de la región. Argentina se ha latinoamericanizado en las partes peores, en los peores de sus aspectos, con un agravante. Mientras en Ecuador matan a candidatos, mientras en Perú ocurre lo que ocurre con el presidente. Lo que ocurre en Bolivia. Pero a su vez, ahí, la economía tiene algún grado mínimo de estabilidad. En la Argentina, a su vez, es peor. Porque además de ese combo, tenemos una economía demolida. Se ha demolido la economía. Se hizo desaparecer la función del Estado, que de por sí estaba mal. Vos sabés, Mario, yo te reconto el respeto y el análisis es de una precisión tremenda. Pero tengo ganas de preguntarte, ¿y ustedes qué hicieron para cambiar eso, Mario? Nosotros intentamos mucho y a veces nos equivocamos. Y eso es la democracia. La democracia, si te equivocás, te votan en contra, cambian. ¿Cuál es el problema? El problema es no advertir a veces en tus prioridades cuál es el nivel de la rabia contenida en el ciudadano con su consecuencia de una fatiga social. Yo creo que mucho de la política argentina, fracaso, trafacaso, en algunas cosas se ha acertado. Pero fundamentalmente en lo que tiene que ver con la idea del sentido de crecimiento de la igualdad. O por lo menos la aproximación. ¿Me dejás contarte una cosa? Sí, eso fue lo peor. Por eso, ahora mucha gente se sorprende. Yo digo que lo que pasó en esta elección, por ejemplo, la sociedad le hizo una emboscada a los encuestadores y muchos le hicieron una emboscada hasta a los parientes. No, los encuestadores no salen del tapo. No, porque además canalizaron... Del sub, se quedaron dentro de la heladera. No, pero no ocurren porque lo inventen y son malos, son buenos. Hay una sociedad que en silencio necesita que su rabia se exprese en el presente, no la quiere expresar en el futuro. Puede ser, puede ser. O sea, déjame contarte una cosa. Vos sabés que yo cuando era adolescente en la escuela secundaria tuve una suerte de militancia en el radicalismo. Sí. Abracé las banderas del radicalismo. De verdad te lo digo, lo conté alguna vez. Incluso uno de mis primeros votos fue para Alfonsín, senador. Y Alfonsín era un tipo de decisión. Sí, por supuesto. Era un tipo firme. Sí. Que fracasó en lo económico, no hay duda. Pero fue un tipo de decisión. ¿Ustedes no pecaron de tibios, Negri? ¿De tibios? No pecaron, después de Alfonsín. No pecaron de tibios, no fueron tibios. No, yo creo que... Es un proceso más largo, podríamos conversarlo. No, pero... No, pero digo... No, pero es que además yo soy uno de los que lo pienso mucho, leo, me abro la cabeza. No fueron demasiados tibios. Fíjense lo que pasó en la elección. Sustituir, sustituir. Nosotros en la elección. Sí. No, pero eso obedece... Tibios dentro de la red de la democracia, digo, por Dios. Pero eso va en otro análisis. A ver. En todo caso, no lo... Yo preferiría esperar que pasen las elecciones. No quiero enturbiar lo que es un proceso que todavía falta, pero obviamente que algo pasó, porque yo... Pero ya perdieron, Negri. Ustedes estaban con la reta, perdió. No, no, no. No, yo no estaba. Bueno, no, bueno, está bien. No, pero independientemente hubiese estado, no estaba. El presidente Reyes Garimo estaba con la reta, le sacó dos puntos de diferencia en el conurbano de Agrabóis. Pero no hay un problema de ese. A ver. Perdóname. No, no, está bien. Dale, dale, te escucho. Con todo el respeto que tenga alguna diferencia. Yo creo que es mucho más profundo el tema. A ver, dale. Es profundo en términos de la sociedad. Acá, mientras el gobierno hacía lo que hacía, junto por el cambio, que es natural que haya una interna, yo creo que el último año, lo dije cien veces, lo dije en este programa, a mí no me preocupaba que compitan de candidatos. El problema es que la sociedad te percibía a vos de que vos era una bolsa de gato que se estaba peleando. Lo dijiste, lo dijiste. Lo dije, hemos perdido el orden de prioridades. Había una percepción de que el que ganaba las PASO era presidente. Entonces, la sociedad, ¿qué te decía? Yo camino a la calle, y gracias a Dios tengo renuncias y me votan. Respeto. ¿Y qué te decía? Ese no se peleen. Decía muchas cosas. Una de esas, si yo percibo que vos te peleás y que sos una bolsa de gato o que no me das garantía, cosa que nadie lo ha hecho con mala fe, pero no se lo veía venir, tiene que saber que una bronca acumulada en términos de descomposición social y desigualdad te iba a castigar. ¿Por qué no nos eligieron? ¿Y vos la viste venir o no? La vi venir. No adivino. Percibí de que algo iba a pasar. ¿Sabes por qué? Yo fui uno de los que luché, pero no quiero hablar de eso. Porque tengamos lista única, pero no porque sea un pecado, porque hay momentos determinados. El último año, a veces junto por el cambio, de buena fe se mostraba compitiendo con una energía que era propia para hacerla en una economía de pleno empleo o en una economía en crecimiento, no con el 50% de pobreza, porque la gente no te iba a ver atendiendo eso. ¿Sabes que pueden haber desaprovechado falta todavía? Pueden haber desaprovechado una segunda oportunidad histórica. Primero con Macri, usted estaba con Macri, y ahora. Mirá, yo creo que las opciones... No, no, no está definido esto, ¿no? No, no, no hay nada definido. Pero... Es más, no hay nada definido. Todo se puede cambiar. Es cierto. Todo puede ocurrir. Es cierto. Quiero decir, sí, que tenemos un tema en la sociedad. Nosotros vamos a encontrar, nosotros vamos a acompañar a nuestra candidata presidenta. Yo no participé de la interna, es más, te digo... Ya lo sé, me lo dijiste acá, me acuerdo. No, decidí no ser candidato, yo no soy candidato. Me acuerdo. Me acuerdo. Pero espera, espera, espera. Esperá, interesante, ahí voy, Prado. Pero te quiero decir esto. Quiero decirte esto. Sergio Massa, 150 de inflación. Sí, pero Bullrich perdió... No, pero quiero... Pero perdió con Massa. Quiero que me termines. No, no perdió con Massa. Sacó 27... Sacó un punto menos que nosotros. Sergio Massa, 20 años del kirchnerismo, 40% de pobreza. Hay un problema que si nosotros, en estos 50 días, que creo que lo vamos a hacer, no logramos reconectar con la sociedad, como un vehículo que más completo que expresar la bronca. La rabia, como se expresó en España, ¿sabe cómo se llamaba? Con Podemos, y era por izquierda, se llamaba casta. La rabia, en España, en el presente, por derecha, ¿cómo se llama con Vox? Casta. Y esto no imputo a nadie, porque lo que uno no puede hacer es no tener sentido de la profundidad del fenómeno y de la crisis. No hay que menospreciar las cosas que ocurren, porque están menospreciando al que votó. Entonces hay que cuidar cómo reconectás con esa sociedad. ¿Podemos reconectar? Sí podemos reconectar. ¿De qué tenemos que hablar en este tiempo con la gente? Hablar con este tiempo que para lograr los objetivos que les llevaron a esa rabia, que es perder educación, perder salario, perder trabajo, tener pobreza, un Estado que te pone la pata encima, vos tenés que demostrar y poder demostrar cómo lo vamos a hacer, de que te estás en condiciones, primero, de no cometer los errores del pasado, segundo, de que tenés equipo para gestionar un país que es complejo, que es difícil, un país que se llama República necesita leyes, no decretos, necesita previsibilidad, necesita garantías para las inversiones. Entonces, acabo de leer antes de venir acá a Sergio Massa en Estados Unidos, jugando a los juegos de los chicos del canal Volver, diciendo juntos por el cambio ha venido a Estados Unidos a hablar mal de nosotros. Eso hacían ellos. ¿Vos te acordás cuando hablaban de un dólar recontra alto? No, lo que quiere es cambiar el eje de una discusión para ver si no polariza conjunto por el cambio, porque sabe que con nosotros pierde la elección. Pierde la elección. Entonces, está cambiando un escenario, está la calle corriente abriendo un teatro donde ofrece boletos para entrar a ver magia. El tema está en que nosotros tenemos que abrir nuestras puertas rápidamente. Mañana tenemos una reunión. Se esperó a la hora, Negri, porque van a perder la elección. Mañana hay una reunión que yo le adjudico de enorme importancia, que invitó a la candidata a la presidenta, Patricia Burris, a todos los legisladores, a los que se van, a los que terminan, a los que ingresan, a los gobernadores electos y los gobernadores en ejercicio, los senadores, lo conozco. Vamos a estar todos ahí y a ponerse en marcha. Pero lo que no podemos errar es el bizcachazo. Esto no es un problema. Pero que le erraron hace 20 días. No, no. ¿Cómo que no? Dije, no podemos errar y te dije los motivos pequeños, no voy a abundar más. ¿Por qué creo que nos equivocamos? ¿Por qué creo que a veces hemos distraído o se han distraído mucho tiempo en el balcón sin saber lo que pasaba abajo? Claro. ¿No? Claro. Tengo absolutamente los pies sobre la tierra de eso. Y sé cuando se producen esos fenómenos. Y por eso me preocupa. Esto no es un tema de un instante. Es un presente enorme que se expresa con rabia. La rabia no define futuro. La rabia expresa el presente. Pero la sociedad va a salir si tiene previsibilidad en el futuro, no solamente respondiendo en el presente. Y ese es un capital que nosotros tenemos. No somos dueños de la verdad. Tampoco hay que agraviar personalmente a nadie. Cada uno es dueño de sus ideas. Pero hay que hablar con claridad de lo que es posible y de lo que no es posible. Hay que hablar de lo que vos puedas hacer para transformar. Cuando tenés leyes, cuando tenés constitución, salvo que quieras dinamitar todo. Y yo no creo que nadie quiera dinamitar. Esta sociedad no quiere dinamitarse. Pero hay dentro de la sociedad sí, que sí. No. Hay un tercio de la sociedad que diga. Hay un tercio de la sociedad o quizás más también. Probablemente más, no lo sé. Probablemente. Mirá, yo he estado el fin de semana en Trasla Sierra, en Córdoba. Fui dos, tres veces al supermercado. Es profeso, fíjate, camina. Sí. A buscar una... Tenía que buscar tres cosas, fui tres veces a buscarla. porque hay mucha gente fin de semana largo de varias provincias. Conversé con todos. Te contaría los que me dijeron por qué votaron o no votaron o no, pero ya no importa. Ya no importa. Acá hubo un fuerte sacudón. El radicalismo lo vamos a poner a un costado porque cuando termine la elección nos tenemos que dedicar a él. Porque no quiero mezclar cuál es el nivel de mi opinión de implosión de una fuerza política en el momento de un proceso electoral. Viste que los partidos políticos casi no existen más. No. Sí, eso no es bueno. Bueno, pero yo estoy describiendo. Estoy describiendo. No, sí, pero además no me molesta que lo describas. Lo peor es no hablar de las cosas. Bueno. Hay un problema de representación también. Hay una crisis de representación en el mundo. Los argentinos creemos que lo que pasa en otros países del mundo nunca llega acá. Llega. Te lo voy a decir. El radicalismo también es extinción, Mario. Yo no me resigno a la extinción. Acabo de decirte y no quiero hablar más de eso porque voy a hablar mucho después y me siento adentro. creo que en este proceso implosionó que no es lo mismo que una fractura. Una fractura se puede pegar. La implosión es un proceso de reconstrucción. No, entonces ya no es tiempo de eso. Ni qué le pasa a cada uno de los partidos. Acá lo que hay que ver es qué le pasa a la sociedad para poder explicarle que somos un vehículo idóneo para ser futuro. No solamente para responder a la bronca. Y eso hay que tener humildad. Pide recetas nuevas la sociedad me parece, Mario. La sociedad pide recetas nuevas y hay que buscarla y hay que bucear. Lo que no hay que hacer es confundir recetas nuevas con la moda nueva. Ah, eso es otra cosa. Estoy tebando. Eso es otra cosa. ¿Sabes por qué te digo? Porque en España también hubo un problema serio con un gobierno que tuvo fatiga social y apareció... Sí, pero comen todos los días en España. No, ahora voy. Esas son las diferencias. Y apareció Podemos y en la crisis de representación apareció Vox y fíjate cómo están. Y el gobierno que estaba muy mal y que tiene diferencia por lo menos en mi visión sobre cómo ver Latinoamérica. Sin embargo, hoy es el país que la economía anda mejor en Europa, uno de los que mejor anda en Europa. Y después apareció Ciudadanos y Ciudadanos era la bronca. No existe más Ciudadanos. Y apareció Vox y el PP que era un partido podría decir respetuosamente digo de centro, centro derecha en su pensamiento democrático obviamente y sin embargo tuvo que hacer una campaña despegándose de ellos. Está bien que la memoria colectiva de los españoles es distinto por otras razones históricas pero quiero decir que nosotros no somos una excepción en un mundo global independientemente de las características propias que tiene la Argentina la cual sumale la destrucción de la economía una inflación del 150% 40% de pobre y además este fenómeno como el que vos mostraste en todo el país lo que pasó en Río Cuarto y en Córdoba que son algunos le llaman pequeños robos no son mini saqueos que se pueden multiplicar si el gobierno los quiere esconder. por suerte se frenó y ojalá que sea así por suerte se frenó vamos chicos perdón que monopoliza de la charla Mario recién ha sido mención a General Esperanza para una elección dos consultas con eso cómo van a ser en Córdoba en donde Juntos por el Cambio salió tercero detrás de Milley que fue primero y Schiaretti que salió segundo y cómo hacen para enfrentar un candidato como usted está mencionando como Javier Milley que no tiene a diferencia de Juntos por el Cambio y de Unión por la Patria un pasado un archivo que lo condene porque nunca gobernó yo trato de no buscarle los archivos a los dirigentes políticos cada uno los muestra como quiere no perdería el tiempo un minuto vos sabés que cuando sos un personaje público o una persona pública siempre va a haber un día una hora en que vos vas a decir quién sos se sabe siempre no hace falta segundo lugar no adhiero a la idea de crear una campaña en contra de alguien no, no, no pero no es un problema de nombrar o no nombrar nuestro nuestro desafío es revincularnos a recobrar la confianza de la sociedad con los otros competimos por ese tema competimos por previsibilidad competimos por qué ofrecer al futuro competimos por decirle en el presente qué hacemos con la educación qué hacemos con la salud de qué manera vamos a salir con un plan de estabilización de qué manera vamos a derrotar la inflación no vamos a hacer voluntarismo por más que la gente en la rabia quiera la hoy votarían una reforma laboral si querés cambiarle el nombre lo que vos quieras tenemos proyectos presentados nosotros vamos a empezar por un proceso donde eliminemos todas las multas que son las que a las pymes las torturan y que no le permiten tomar trabajo hay que estabilizar la economía del país no puedo decir yo no soy de los que creen que se sale de la crisis dando sentencias que en 24 horas amanece la aurora no en 24 horas comienza un camino que tiene que tener un rumbo previsible está bien pero Burry dice conmigo se acaba bueno se tiene confianza de que puede liderar el país y yo también tengo confianza que lo puede hacer tranquilamente pero no es con la gente tenemos que lograr nosotros esa confianza porque si no nos eligieron a nosotros para hacer la protesta un poco más fuerte del gobierno tenemos que preguntarnos que tenemos que hacer nosotros para recuperar eso no que hace otro está bien es interesante Carlito vamos ¿qué tal Negri? ¿le gusta Melconian ministro de economía? buena pregunta gran pregunta te digo la verdad yo no se banca todo Negri no no yo soy muy respetuoso lo conozco mucho a Carlos yo creo que hay te diría más si un problema tendría Burry que está lleno de que tiene buenos no digiste el hicido no no por eso digo no no uno tiene que tener un equipo va a tener un equipo bueno yendo a ese punto ella dijo usted que defendería un ministro de economía fuerte con poder con muchas áreas manejando a lo cabalo-masa digamos cabalo-masa o atomizar te voy a contestar de una manera original a la inversa los presidentes que siempre le han tenido miedo a los ministros de economía porque le podía ir bien terminaron sacando al ministro de economía y el ministro de economía nunca pensaba iba a ser presidente Néstor Colabagna Néstor Quirio Colabagna no lo digo así Menem con cabalo yo lo que creo Macri Macri está bien no creo no creo no creo y más en momentos de crisis creo que tiene que haber un ministerio de economía por favor no soy no decido nada es una opinión personal mía no bueno pero el radicalismo no ni lo meta el radicalismo le voy a la opinión de Mario Negri si vale algo por lo menos si vale vale te está viendo mucha gente a mi me gusta mucho entrevistarte además vale un ministro de economía un ministerio de economía con funcionarios eficientes pero tiene que haber una cabeza que coordine y tiene que haber una política coordinada también con la política monetaria con un banco central independiente que termine de darle vuelta a la maquinita nunca le tuvo miedo a tener a su ruil manejando cumpliendo ese rol mire después independientemente yo era muy joven pero le voy a decir algo se pudrió yo le voy a decir algo se pudrió claro hay generaciones que ni saben quien fue yo me contalo yo me saco el sombrero cuando se habla de Juan Subrero yo lo conocí no solo por la honestidad le voy a decir una cosa pero para contemos quien fue fue el último ministro de la hiperinflación contémolo no 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 a el no le tocó no a el no le tocó bueno el le dice no pero el le dice Alfonsín podríamos decir que fue el ministro del austral pero lo que quiero decir es esto si empezamos al revés quiero decir esto a ver para no entretenernos ni ir al pasado de que tiempo estábamos hablando saben cual era la prioridad a las 8 de la mañana si había democracia o no había democracia si es cierto es cierto eso era sabe todo usted lo iba a ver al presidente Alfonsín y estaba caminando en el despacho por una foto en una eterna disyuntiva entre la estabilidad democrática y los que te empujaban o nos olvidamos es un proceso histórico está bien Mario está bien está bien y él pagó los costos de la transición él pagó siempre los que conducen una transición por lo general llevan la responsabilidad de ese momento como le pasó a muchos mire la historia lo ubicó en ese lugar igual por supuesto pero sabe que lo hace el tiempo la historia no en las pasiones de la coyuntura absolutamente es decir cuando decimos nosotros no avanzamos nada avanzamos en democracia ahora hubo un deterioro se acuerdan ustedes cuando se reían de Alfonsín porque decía que con la democracia se come se cura y se educa bueno sabe lo que decía Alfonsín van a venir generaciones que cuando vean que con la democracia no te educas no te curas y no comes lo que se va a resentir es la democracia efectivamente y eso ha pasado en muchos lugares puedo volver a la pregunta original le gusta el esquema melcoñán con el plan económico de la mediterránea que es su provincia por otro lado no quiero es una definición propia de la candidata presidenta de su equipo no eximime pero lo digo por responsabilidad yo sé lo que significa y en este momento cuando estamos en la puerta del lanzamiento de la trama final nosotros lo que estamos es para ayudar yo no soy consultor ni de afuera intento confundir ayudar hay alguien que lidera la que lidera este proceso se llama Patricia Bullrich y nosotros tenemos que acompañar conversar fortalecer y en todo caso nuestros silencios por alguna preocupación compartirla con ella para ayudar pero creo si que no hay estoy preocupado se te nota estoy preocupado y no tengo por qué ocultarlo pero estoy preocupado no por un tema electoral estoy preocupado porque el GPS en la Argentina todavía no encuentra un norte a donde nombrar nosotros creemos tenerlo pero se nos ha disparado un poco de las manos entonces hay que reubicarlo no en semanas en pocos días Mario la verdad es un tipo súper tolerante me encanta te dije de todo te la bancaste respondiste todo no 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 me gusta yo te voy a decir una cosa yo soy muy plural me gusta mucho entrevistar te respeto mucho de verdad te respeto y además te bancaste todo el contrapunto lo que te dije no esos son los valores de la democracia no además quiero decirte esto una petulancia que sabe tener la dirigencia argentina y la política cree que son cachito campeón de corriente bueno se creyó junto por el cambio eso no sé si todo junto por el cambio pero creer de que vos viste que siempre se creyó que ganaron caminando vos viste que siempre acá tenemos la justa nosotros somos los campeones no nosotros en el mundo somos muy chiquitos nos tenemos que sentir muy importantes eso es cierto pero muchos candidatos de tu espacio vinieron estaban sentados ahí me decían que la tenían le tiraban las tabletes que querían los mandamientos bueno tienen derecho a expresarlo yo por lo general trato de ser humilde hay gente que es mucho más importante que yo yo no soy importante yo soy una persona que no resigna sus ideas ni sus convicciones y voy a hacer política ya le dije a mi familia si un día me ven que estoy haciendo pavada o ando de pijama en la calle métanme adentro pero saben cuál es el tema y te lo digo a vos porque estoy con inclusive con los comunicadores con todo hay una edad donde uno gana libertad hay que decir lo que piensa la política no es ni vieja ni nueva la política no se tira ni a los políticos por los balcones ni se los tira a la esquina la política se hace con convicciones con honestidad con transparencia y sin poder ocultar nada hay que estar dispuesto cuando uno va a meterse en política y ser un hombre público a que su honra la manejen los perros como dijo alguna vez alguien con mucho criterio pero yo he visto gente joven que se ha hecho bolsa a muy corta edad y he visto gente con mucha edad que ve el presente y el futuro como si tuvieran 30 años entonces este es un país que tira a la gente por la ventana porque es prejuiciosa porque vive mediáticamente porque la propia dirigencia retroalimenta lo mediático porque se nutre de ello y después lo condena porque a veces se actúa con absoluta hipocresía y antes de decir lo que se piensa primero leen en la hoja a ver si le pegan en el ojo no es verdad ¿sabe cuál es el problema ahora? que como las encuestas sé mucho yo me río solo vos sabes que por ahí me imagino cuando me llaman por teléfono yo soy de los que contesto las encuestas quiero decirte porque quiero respetar un método de una forma ¿a quién votaste? ¿eh? ¿a quién votaste? ¿a quién voté a dónde? ¿en la elección anterior? no porque yo no me proclamé por ningún candidato voté si votar por junto por el cambio no, no, bueno no participé de mi interna había dos candidatos sí, pero voté si pero lo que quiero decirte esto es muy sencillo me imagino a alguien levantando el teléfono tiene que pagar la luz 20 Lucas perdóneme que lo distraigo 5 minutos le quiero preguntar la mitad de la gente hace eso entonces le tendieron una emboscada a los encuestadores y antes no le tendían a los amigos y ahora le tendieron una emboscada a los amigos y si me dejaste agrego y le tendieron una emboscada a gran parte de la clase dirigente tradicional muchísimas pero no un problema de tradicional a ver escuchame desconfía más de los que no podés saber el pasado te va a hacer bien te va a dar tranquilidad cuando vos vas a comprar un auto te metes en cualquier concesionaria o primero ves si tienes respaldo cuando vos vas a comprar algo a un negocio te fijas que depende si todas las cosas anteriores ya me cagaron voy a una nueva bueno pero sí por supuesto depende sí pero fíjate si tienes financiamiento yo te digo una cosa cerra vos pero quiero seguir hablando no, no cierres conmigo no, no, pero quiero cerrar como una chava como tengo que ir a Islandia yo te digo anda en un Renault 12 y no en un Lamborghini si no sabes cómo lo vas a mantener con el otro vas a llegar también estoy de acuerdo con eso gracias Mario por haber venido